Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Battle Chasers Nightward, vamos a seguir dándole cañita justo por donde nos quedamos, ya sabéis que en el capítulo anterior nos metieron un poquito de caña en el legendario, pero bueno, es lo que hay, estamos testeando un poquito el equipo nuevo, es un poco normal también que nos peguen un poquito, llevamos un equipo que es bastante más sensible al daño, entonces es un poco lógico que mordiéramos el polvo, así que nada, nos lo hemos puesto en heroico, hemos bajado un nivel de dificultad y luego ya más adelante, ya me pasaré yo la mazmorra otra vez en legendario fuera de cámara, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir dándole cañita y adelante. Aquí tenemos la primera nota de la orden, a ver, después de muchas investigaciones creo que la zona ahora conocida como Miramuerte es donde Berus dejó a muchos de sus soldados muertos para su fortuna, su futura reanimación. El laberinto serpenteante de tumbas cubierto de algún modo de una tormenta perpetua ha sido evitado durante siglos, aunque la zona parece tranquila, no debemos confiarnos, los clérigos de la orden deben venir a Miramuerte de inmediato para impedir, para siempre que estas almas sean reavivadas. El tiempo no nos esperará ni arderé en su llama eterna, Markron. Muy bien. Vamos a abrir esto, vamos a esperar a que vengan. Vale, nos han pillado, son tres. Vale, son tres, son nivel 18. No deberíamos sufrir tanto, ¿vale? Así que vamos a meter un disparo salvaje. Vale. Tiene un buffo este. Dice, al morir atormenta al héroe que lo mató, lo que inflige es 60 de daño mágico de perforación por cada turno durante el resto del combate. Vale, pues ese va a ser el último en morir, ¿vale? Ese va a ser el último en morir. Vamos a por el Isolot. Bien. Buen crítico con sangrado. Estupendo. Le meto el sangrado porque ha hecho crítico, ¿vale? Acordaros de las ventajas. Bien. Crítico, curación gratis. Y creo que este del sangrado ya se muere, me parece. Sí, se muere ya. Ahora, látigo al... al 100. Estupendo. Ahí jonde quimera por aquí. Bien. Se mueren ya los dos. Y ahora vamos a ir a por el... a por este. Bien. Buen golpe. Muere. Cuántísimo daño hace, ¿no? Uf. Alivio oscuro, alivio oscuro. Vale, pues hay jonde quimera. Vale. No, tío. Va a morirse antes. Se crítico. Ah, siempre pegar los críticos cuando no deben pegarlos. Es increíble. Nada, se muere. Bueno, pues nada. Vale. Por lo menos subimos una buena cantidad de... de experiencia. Nos dan un montón de materiales. Bien. Nos hemos quitado en medio tres enemigos. Está guay. Cuidado. No nos pinchemos. Vale. A ver qué más hay en la habitación. Ahora es indiscutible que en Miramorto alberga muchos de los muertos que Verus, nuestros clérigos, han iniciado en Asin. Vale. Esto es un escrito nuevo. Os lo dejo para que lo leáis. Vale. Yo me lo leeré luego. Porque si no, no... es que no avanzamos. Si no, los vídeos se hacen demasiado largos. ¿Esto? Vale. Este es el otro escrito. Perfecto. Ahí salimos de la mazmorra. No me interesa salir todavía. Vamos. Corre, corre, corre. Vamos. Corre, 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 corre. Bien. Perfecto. Vale. Tenemos dos salidas. Vamos a tirar por aquí. ¿Vale? Vamos a tirar por aquí. A ver quién me encuentro. Vale. Enemigos. Nada más salir. O sea, es como... Dios, están súper debilitados. ¿Qué les pasa? Están súper débiles. Están súper, súper débiles. Vamos a pegar aquí. Vale. Vale. Buen golpe. Garrison. Mata al de la habilidad. Bien. Buen crítico. Y ahora disparamos al baje. Pum, pum. Se acabó. Nos curamos. Bien. Vale. Sin problema. Están súper debilitados. No entiendo muy bien por qué. Vale. Pillamos aquí. Oh, cuidado, ¿eh? Vale. Por eso están débiles. Por las... las calaveras esas que disparan. Y por los rayos. Vamos. Rápido. Están súper débiles. Pues esto puede ser una gran oportunidad, ¿eh? Vale. Dale. Se acabó. Más cura. Gratis. Estupendo. Y más experiencia. Bien. Oro y retales. Muévete. Rápido. Rápido. Bien. Vale. Vale. Bien. Cuidado. Vale. Cuidadito. Cuidadito. Bien. Mierda. Me quitó vida. ¿Pero por qué? ¿Y me ha metido? Aumenta todo el daño. He recibido un 25%. Joder. ¿Pero por qué me ha dado, tío? Si no me ha dado. Antiguo mapa del tesoro. Vale. Oh, oh. Abrir el sarcófago usando el corazón de las tinieblas. Corazón de las tinieblas. Adornado con complejos patrones serpenteantes, este sarcófago destaca entre los demás que has visto. Por alguna razón, incluso entre los elementos y las ruinas, se mantiene casi prístino. Parece que la tapa está sujeta de alguna forma mágica. Hay una ranura para insertar objetos. Insertar el... O sea, abrir el sarcófago a usar el corazón de las tinieblas. Inspeccionar. Al observarlo más de cerca, este sarcófago está hecho de marfil y protegido con resguardos. No se abrirá con fuerza bruta ni ganzúas. Alguien atrapó algo en su interior y no quería que saliera jamás. Corazón de las tinieblas. Hay que hacernos con ese objeto, ¿eh? Corazón de las tinieblas. Vamos. Lanza ya lo que tengas que lanzar. Eso es. Ese buffo horrible hay que quitárselo, ¿eh? Más 25% al daño recibido, ¿eh? Es mucho. Hay que quitárselo como sea. Corre, 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 corre. Bien. Uf, esta mazmorra es bastante más asquerosa por cómo está diseñada que la anterior en legendario, ¿eh? Vale. Vale, ahí salimos. Vaya sala más absurda, ¿no? Es una sala un poquito absurda. ¡Hala! Vale, pues vamos a explorar por aquí. ¿Y esto? Vale, tal, es de las sombras, tal, no sé qué es cuánto. Bien. ¡Wow! ¡Wow! Ese tío... Uf, no me gusta ir con el buffo este, ¿eh? No, 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 no. No me gusta ir con el buffo este malo. Poder de ataque... Joder, no me gusta ir con el buffo ese negativo. No me lo puedo quitar. Dios, poder de ataque... No. Ataque... No. Poder de ataque... Crítico... Probabilidad de crítico, ¿eh? Ojo. No, tío, no hay nada que me quite. Bueno, pues nada. Tenemos que ir con el buffo este, asqueroso. No queda más remedio. ¿Y esto? Hay una inscripción bajo la estatua. Aquí, yace Lord Belebros. Intrépido comandante y soldado. En honor de... En honor de su servicio de enlaanzada de hierro, que no caiga nunca. Uf, 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 uf. Qué mal. Vamos a hablar con él. Un leed se alza ante ti. Ah, sí, eres tú. Me libraste de mi prisión en la avanzada. Eh... Ah, sí. La avanzada de hierro, es verdad. No sabías muy bien lo que hacías, ¿verdad? No importa. Soy Lord Belebros. Eh... Pasé 100 años encerrado allí. Dios. Qué liada más grande. No llegué a recompensarte por tu ayuda. Sí, se... Sí. Serás una buena aportación a mi ejército no muerto, pero antes debes morir. Puede que incluso te nombre general si eres lo bastante obediente. Dime, ¿aceptas? No nos mates y nos uniremos a ti. Nunca nos uniremos a ti. Nunca nos uniremos a ti. Es la hora, pues. Prometo no desperdiciar ninguna parte de tu cuerpo. El leed se aproxima amenazante. Joder. Esto es de... Fuera de cámara yo liberé a un tío que estaba metido en una especie como de sarcófago, macho. Y es este. Es este tío, precisamente. A ver, vamos a tirar un abrazo de la sangre, ¿vale? Y aquí vamos a empezar duro con la ráfaga. Directamente. Que este tío parece ser un boss y yo no con los bosses o los minibosses no me ando con tonterías. Tiene 4.000 de vida. Y hay que bajarla toda. Así que... Berserk. Aquí. Y aquí. Habilidad. Ejecutar. A ver si te gusta todo eso. No me mates. Por favor. Antes de que tires las habilidades, no me mates. 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 Joder, tío. Es que qué pesadilla, ¿eh? Se ha reventado un tío para matarme al bicho. A la arremónica, tío. Joder, es que tiene muchísima vida, tío. El pollo este. Es increíble. Pues nada. Te vas a tener que tirar... Un alivio oscuro. Es que te están pegando durísimo, macho. A ver, objetos. Joder, de verdad. Moderada. Bien, vale. Sangrados. Otro esqueleto de mierda. Fred, métete. Dejar de pegarme. Hacer lo que queráis, pero no me peguéis ya más. Tío. Sigilo. Métete en sigilo, por favor. Vale. ¿Y tú? Mete un golpe normal. Aquí. Vamos. Hazle daño. Hazle mucho daño. Todo el que puedas. Y tú pega otro abrazo de estos, tío. Es que no hay más. Me va a doler. Me va a doler. Me quito el escudo. Vale. Vale. Se aumenta la defensa. No. Estate quieto ya. Estate quieto ya. Dios, tío. Ráfaga. De nivel 2. Vamos. Tienes que morirte ya. Te tienes que morir. Berserk. Vamos allá. Y tú. Emboscada. Vamos. Y tú cura. Eso es. Estate quieto. Estate quieto. Estate quieto. Vale. Toda la defensa aumentada. Bien. Dale. No, tío. Qué poco la has hecho. ¿Por qué tan poco? La has hecho una mierda. Dale. Red. Bien. Dios. Muchísimo daño. Estupendo. Estupendo. Vale. Ahora. Vamos a meterle con todo. Vamos a meterle con todo. Devastación. Tiene que morir ya. Se muera, por favor. Vale. No os pega Red. No pasa nada. Venga. Tú dale guijones. Que muera por sangrado. Eso es. Crítico. Con lo cual más sangrado se ha llevado. Vale. Red. Red. Métele. Métele. ¿Qué? ¿Qué le metemos? Esto, tío. El ejecutar. Vamos. Todas habilidades. Bien. Dios. Qué golpazo se ha llevado. Mata. Perfecto. Se acabó el leech. Sí, sí. Y los venenos te van a encantar. Ala. A tu casa. Toma. Crítico. Me llevo una cura gratis. Bien. Dale. Métele venenos. Bien. Bien. A tu casa. Se acabó, tío. Bien. Vale. Hemos consumido un montón de maná, ¿eh? Pero un montón. Pero mira, a lo mejor subimos dentro de poco de nivel. Que es lo que va a pasar. Si aguantamos lo suficiente, subimos de nivel. Vale. Filacteria de corazón de dragón. Y corazón de las tinieblas. Perfecto. Ya podemos ir al otro sarcófago, ¿vale? Bien. Brutal, 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 brutal. Estupendo. Vamos a ver. Vale. ¿Y esto qué es? Una antigua reliquia formada a partir del corazón de un dragón. Esta filacteria era utilizada por el lich Belebros como herramienta de necromancia. Tras su muerte, su vínculo con la filacteria se deshizo, dejando únicamente el corazón. ¿Y estas cosas para qué sirven, macho? Esto. Esto. ¿Para qué sirve? No tengo ni idea. A ver. Y luego. Equipo. Garrison. Nos han dado un peto nuevo. ¡Oh, tío! ¡Qué bueno! ¡Es buenísimo! ¡Hala! Pero hasta el 23 no puedo. Joder, qué asco. Genera 10 de sobrecarga cada turno. ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡10 de sobrecarga cada turno! Este chaleco es Dios. Es increíble. Ese chaleco es la bomba, tío. Es impresionantemente bueno. Vale, pues hay que volver. Hay que volver. Está claro. Más que claro. Bien. Me está gustando esta mazmorra, ¿eh? Me está gustando esta mazmorra. Tenemos mucha pegada. Tenemos mucha pegada. Al Velebros ese le hemos dado... Le hemos puesto bien. Le hemos calentado bien, la verdad. Y si a ese tío le hemos calentado, podemos con todo, yo creo. Y eso que hace una barbaridad de daño, ¿eh? El tío. A ver, cuidado. No nos comamos esto. Ahora. Eso es. Venga, abre el sarcófago. Abrirlo. Bien. Caza tormentas y guerra de cuero oscuro. Joder, pero me dan habilidades, tío. O sea, me dan equipo para gente que no son los que llevo, ¿eh? Es increíble. Pero bueno, es lo que hay. Vale. También me han hecho más daño porque llevo el buffo ese negativo, ¿eh? El de tragar 25% más de daño. Por eso el tío ese me estaba haciendo más daño de la cuenta. Y aún así le hemos dado. O sea, que... O sea, que bien. Eso significa que vamos guay. Corre, 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 corre. Que no te pille la cuchilla. Que si te pilla la cuchilla más el buffo negativo que llevamos ya, lo que faltaba. Venga, bien. Venga, más secretos. Más secretos. Más secretitos. ¿Qué hay por aquí? Vale. Vale, 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 vale. Enemigos invisibles. ¿Vienes tú solo? No, ¿vienes con amiguitos? ¿Y esto qué es? Aumenta la aceleridad un 20%. Pues muy bien. Vamos a pegarle a este. Al Lyselot. Toma. Estate quieto. Estate quieto. No te portes tan mal. Toma. Un golpecito por ahí, hombre. Vale. Y ahora tú vas a meter un aguijón de quimera. A este. Va, existe un poco quieto. Mira, veneno. Deja a Mónica en paz. Joder. Está da fuerte con Mónica, ¿eh? Está da fuerte. Anda, muérete ya. Un ratito. Y tú ponte en sigilo. Aunque sea para que no te maten. No, no le va a dar tiempo, tío. No le va a dar tiempo. Sí, sí le va a dar tiempo. Sí le va a dar tiempo, sí. Estupendo. Madre mía, Garrison. ¿Cómo mete, tío? Mete como un camión. Es impresionante. Vale. Si bebemos de aquí, ¿qué pasa? Beber santuario de la experiencia. Bien. Así subimos de nivel antes. Más rayos. A ver si voy a morir rápido. Vale. Testito. Veros me envío. Bueno, lo dejo para que lo leáis, ¿vale? Vale. Dos enemigos. Es un problema, ¿eh? Nos va a matar a Red Mónica. Pero bueno, no pasa nada porque dentro de poco subirá de nivel. Vamos a por este. Vale. Red Mónica se muere, está claro. Ahora este tira la bomba y fuera. Pero bueno, no importa. Encima mete venenos, el gracioso. Es un gracioso, ¿eh? Vale. Crítico, curación. Muérete ya. Anda. Estúpido. Vale. No pasa nada. Alumón. Alumón, tírate un pacto macabro. Bien. Más mal. Bien. Para ya. Para ya. Estate quieto. Remátalo. Eso es. A ver, vamos a aguantar un poquito. Porque Red Mónica y compañía ya están a punto de subir de nivel. Así que vamos a aguantar un poco como podamos. Y ya está. Y en cuanto suban de nivel se soluciona el problema. Pero tienen que subir. Vale. Al final me los han cadenado, tío. Joder. Bueno, no pasa nada. Vamos a por el murciélago. Primero. No podías haber metido un crítico ahí. Disparo salvaje. Bien. Nos llevamos al murciélago. Estupendo. Ahora muere Mónica. Vale. Está claro. Vale. Quédate y haz todo el daño que puedas. Bien. Crítico. Una cura gratis. Dale, Garrison. Vale. Casi está muerto, tío. ¡No! ¡No! No, tío. ¿Qué haces? Joder. La verdad, ¿eh? Qué asco de bichos. Me vais a obligar a curarme, tío. Me vais a obligar a usar algo de sanación. Cuando les queda nada para subir de nivel. Joder, de verdad. Ven tú solo. Eso es. Venga. Vamos a por él. Rapidito. Que muera rápido. Pum, pum. Se acabó la tontería. Vale. Garrison se cura un poco. Bien. 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 Venga. Seguir subiendo. Que dentro de poco se soluciona el problema. Vale. Otro enemigo. Viene el solo. Vale. Estupendo. Nivel 18. Pega un crítico. Vamos. No, tío. Dale duro. Vale. Mete críticos y veneno. Venga. Vale. Bien. Se muere. Estupendo, tío. Ya tenemos a Garrison prácticamente curado. Vale. Funciona esto. Uy, Garrison. Te queda nada ya. Venga. Un poquito más. Un poquito más. Vale. La araña está. Viene sola. Ven aquí. Vale. Vamos a hacer otro pacto macabro. Cuidado, eh. Venga. Vale. Ya está. Ya está fuera. Se acabó. Bien. Tiene mucha capacidad de recuperación este grupo, ¿vale? Si salen los críticos y salen las cositas, tiene mucha capacidad de recuperación. Mucha, de verdad. Es un grupo muy interesante de llevar. Muy interesante. También es verdad que estamos cogiendo a los enemigos ahora de uno en uno, ¿vale? Eso hace bastante. Hace bastante, la verdad. A por él. Se tiraron una habilidad. Sí. A por él. Sin piedad. Fijaos que Red Mónica estaba por los suelos, ¿eh? Y ahora con la tontería. Garrison. Me da igual. Va a subir de nivel ahora. Me da totalmente igual eso. A tu casa. Se acabó. Al final, Red Mónica remonta, remonta, remonta y al final consigue recuperarse, ¿eh? Mirad. Garrison arriba. Genial. Desbloquea atajo y dos puntos de ventaja. Guay. Vale. Vamos a echar un vistazo a lo del tajo. Vamos a pillar el cofre. Vale. Vale. Garrison. Mirad el daño que hace 1414, ¿eh? Es que hace una barbaridad. Y cuando podamos equipar la cosa esta, más 88 al daño. Y defensas físicas y mágicas se pone, vamos, y vida 540, ¿eh? Es que este peto es increíble. Lo que pasa es que es nivel 23. Es mucho nivel eso. Más cosas. Tajo. Inflija 371 de daño y aumenta la probabilidad de crítico un 10% durante los tres siguientes ataques. Está guay. Está guay. Cuando necesitemos un golpe que remate y que nos ponga un bufo de críticos, está guay. Hombre, iremos seguramente a guijones, a hojas de guerra o a golpes normales, ¿vale? Iremos a eso seguramente. Pero bueno, está bien. Vale, va a empezar él. Vale, se tira una habilidad. Bien. Dale duro. Vale. Golpea duro. Vale. Eso nos da a todos. Y nos hace un huevo de daño, por lo que veo. Uf, nos hace un montón, ¿eh? Vale, crítico. Una cura gratis. Menos mal. Venga, red, que te queda poco para subir. Vale. Le quedan como 100 de experiencia. Le quedan como unos 100 de experiencia. Oh, un cubo de estos. Uf, ese cubo... Ese cubo es interesante, ¿vale? Lo vamos a dejar para el final de la mazmorra, yo creo. Pero ese cubo es muy, 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 muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Y este quién es? ¿Estaba ahí en invisible? Uf, este nos va a dar, ¿eh? Bueno, puede que no. Si le damos nosotros duro... Puede que no, ¿eh? Puede que no. Venga. Mónica, los críticos. Nada, no ha habido suerte. Vale, buen golpe. Vale, eso me da igual. Acabas de tirar el turno. Y mira, yo me tiro un pacto macabro mientras. Estupendo. Remátale. Se acabó. Vale, le queda muy poquito a Mónica. Muy poquito. Vale, pues ya está limpia la zona. Lo único que... Se nos queda ahí pendiente un cubo, ¿vale? Ese cubo... Ese cubo bastante interesante luego. A ver, ¿dónde hemos venido? Hemos venido por... Hemos venido por... Por, 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 por... Por aquí, ¿no? Sí, por esas escaleras bajas. Hemos venido por aquí, si no me equivoco. Sí. Ahora toca ir para adelante. Vale. Dios. Dios, 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 Dios. Peligrosísimo lo de allí, ¿eh? Peligrosísimo, peligrosísimo, peligrosísimo. Todo lo que hay allí. Y me da muchísima rabia porque Red Mónica está a punto de subir, tío. Vamos, ven aquí. Eso es. Si consiguiéramos matarla a esta araña... Y subir de nivel, me refiero. Vamos, golpea duro. Tírate una habilidad, no seas mala. Ahí. Se acabó tu vida. Vale, por lo menos hemos ganado sanación, ¿vale? En este combate. Y ahora a ver si sube Mónica. No, hombre, no. Ah. Bueno. Le hemos quitado un aliado. ¿Vale? Siempre está bien. Le queda un esqueleto. Le quiero dejar solo. Le quiero dejar solo. Matar a ese esqueleto sería lo ideal. Bien. Vale. Vale, 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 vale. Y luego voy a intentar aturdirle con Garrison, ¿eh? Vale, Red. A por él. Pum. Pum. Perfecto. Se acabó ya el asunto. Bien. Aniquilación. Ganamos más curación. Estupendo. No va a subir, tío. Ah, por favor. No se queda nada, ¿eh? No se queda nada. Vuelve, Mónica. Vale, bien, bien, bien. Se ha quedado atascado. Estupendo. Vamos a tirarle la habilidad del aturdir de Garrison, ¿vale? Vamos a tirarle esa habilidad. Y así de esa manera el tío. Bien. Estupendo. ¡Eh, eh, eh! Que me está tirando cosas que me quitan vida, tío. Bueno, vale. Vale, 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 vale. Uf, uf, tío. Yo no sé, ¿eh? Yo no sé. Métete en sigilo, Mónica. Para que no te pegue. Tú tírate una cura gorda. Esto. Y tú, Garrison, pégate la ráfaga nivel 2. Ya. Rapidito. Por favor, aguantad. Aguantad, 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 aguantad. O machacad, que también vale. Habilidades. Berserk. Rápido. Bien. Él está aturdido. Ahí llega la cura. Crítica. Estupendo. Escudos. Dale. Dios, destrozale. Bien. Mierda, ella ha salido de sigilo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me he dado cuenta, tío. No te pases. Vale, si le pega el humón no hay problema. Si le pega el humón no hay tanto problema. No, no me preocupa. Métete un alivio oscuro a ti mismo. Y tú. Y tú metela, viejones. Vamos ahí. Cuatro desangrado. Estupendo. Dale. Dios. Es mortal este equipo. Es mortal, es mortal, es mortal. Es mortal, es mortífero, tío. Ahí está la subida de nivel. Guau. Guau. Son mortales estos. O sea, estos. Dios. Esta combinación de gente es impresionante, tío. Es impresionante. Madre mía, tío. Madre mía. A ver. A ver. De hecho, se me quedaron aquí dos ventajas que no puse. Sí. Las ventajas no les hice ni puñetero caso. A ver. Aumentar el poder de ataque un 10% por cada 10 de sobrecarga utilizada en la instabilidad. Se acumula con otras ventajas de sobrecarga. Guau. Esto puede ser una bestia parda, ¿eh? Ola de rabia. El daño de ola de rabia ignora la armadura. Mmm. Interesante también. Aumenta el poder de ataque un 10% por cada sobrecarga utilizada. Vale, sí. Y el subidón de victoria. Gana 25 de sobrecarga al desestar un golpe mortal a un enemigo. Joder. Qué guay. Aquí llevo con daño de impactos críticos. Con aumentar el poder del ataque. Los impactos críticos provocan sangrados. Aumenta el poder de ataque un 10% por cada 75%. Al final del combate Garryson se cura no sé cuánto. A ver. Esto sería la bomba ponerlo. Pero es que no tengo puntos aún. No tengo puntos aún. Ese es el problema. Y a Lumón. Aumenta el poder de ataque un 14%. Los aliados resucitados regresan. Los aliados resucitados. Pero a Lumón resucita. Regresan con 352 de salud adicional. A Lumón resucita. Resucita gente. Aumenta el poder de la sanación es un 28%. Bueno. Eso es muy bueno. Se lo voy a poner. Alivio oscuro. Sana 141 de salud adicional. ¿Qué es alivio oscuro? Alivio oscuro es... Vale. Alivio oscuro es la cura de a uno solo. ¿Vale? Pero no. Le voy a poner... Creo que le voy a poner esto. El poder de sanación 3. Le voy a quitar esta. El de sanación 2. Y le voy a poner la de 3. Y se queda ya guay. Cambiamos la sanación 2 por la sanación 3. Está guay. El alivio oscuro está muy chulo. Mónica. Aumenta el poder de ataque un 14%. Uf. Mucho, ¿eh? Ejecutar. Ejecutar inflige... Su daño extra cuando la salud del objetivo está por debajo del 60%. En lugar del 30. Esto es brutal, ¿eh? Esta habilidad. Es brutal esa habilidad. Es increíble. Y esto aumenta el daño de los impactos críticos un 35%. Dios. Emboscada 2. Aumenta la probabilidad de crítico de emboscada un 35%. ¡Guau! ¡Oh, oh, oh! Pues no sé cuál. No sé cuál. No sé cuál. ¡Uf! ¡Uf! O probabilidad de crítico para la emboscada. O que los daños de... Yo creo que esta, ¿eh? La del daño del crítico. Si quito esta... Que aumenta un 23. Y pongo esta que aumenta un 35. Pues solo mejoraría. Sería lo mismo que antes, pero mejor. Vale. ¿Y Garrison qué? Garrison... Espera. Tengo una duda con Alumón. Un segundo. Habilidades de combate. Vale. Desbloqueado en el 21. Yo creo que una de las dos habilidades de combate que quedan de Alumón va a ser que va a resucitar a alguien, ¿eh? Estoy seguro. Estoy convencido. Vale. Me quedan las ventajas de Garrison. Molaría ponerle esto, tío. Aumentar por el ataque un 10% por cada 10 de sobrecarga utilizada en esa habilidad. ¡Uf! Esto puede ser increíble. Puede ser increíble, ¿eh? La hoja de guerra pegaría lo más grande. La hoja de guerra pegaría lo más grande. Y además tenemos dos beneficios ya. Que son... Poder de ataque un 6% y probabilidad de crítico un 3. Pero yo creo... Aumenta el ataque un Puntantor. Es en la aliada de resucitados. Aumenta el poder de las naciones. Alivio oscuro sana más. Red Mónica. Aumenta el poder de ataque un 14. Inflige daño esta cuando la salud del objetivo está por debajo de tal. El ejecutar. Es que el ejecutar este... Esto me molaría un montón, tío. Pero es que esto también mola muchísimo. Bueno. Tengo ahí un montón de libros, ¿vale? Para poner puntos de habilidad. Pero hasta que no suban un poquito más de nivel. Y vea yo un poquito más las habilidades que me ofrecen unos y otros. No los voy a gastar. No los voy a gastar aún. Prefiero aguantar un poquito. Prefiero aguantar un poquito, la verdad. A ver. Venimos por aquí. Por lo menos al enemigo ese le hemos dado, tío. Porque es durísimo, ¿eh? El verdugo ese es la leche, tío. Es muy duro, muy duro, muy duro. Vale. Sí. Esto lo hemos hecho también el otro mazmorra. A ver. Vamos a ver. Lo primero... Hay que abrir la puerta esa. ¿Pero cómo se abre? Ya. Vale. A ver. Lo movemos. Lo movemos. Ahí. Y ahora le das. Abrimos. Eso es. Y ahora muévelo. Muévelo otra vez. Y ya está. Solucionado. Vale. Este libro tiene páginas finas y antiguas. Está abierto por un pasaje que dice La vida no es más que una cárcel. Solo hay libertad en la muerte. Salir. Os vais al dibujo de la muerte, que es este de aquí atrás. El último. Veis la muerte ahí. Y al pasar no nos hace daño, ¿vale? Y ahora, quitáis esto. Y cambia la mazmorra. ¿Vale? Vale. Venga, vamos a seguir. Vale. Pillamos cositas, pillamos cositas. Qué susto me ha dado eso. Joder. Encuentras un sarcófago con huesos inusualmente grandes. Algo te empuja a cogerlos, aunque no sabes por qué. Después de todo, nadie los va a necesitar, ¿verdad? Bien. Puedes quedártelos tú. Coger los huesos. ¿Por qué no? Coges los huesos como si fueras un ladrón de tumbas. Recuerdas vagamente una lección que intentaron enseñarte tus padres sobre el robo. Pero ya no parece importante. Los huesos parecen frágiles y quebradizos. Y dudas que resistan un viaje fuera de mira a muerte. Vale. Vale. ¿Y por qué hay tres? Vale. Aquí hay una palanca. Vamos a darle. Vale. Me abro una puerta. Guay. Ahora puedo pasar por la puerta, pero me interesa saber qué hay en el otro sitio. ¿Y esto qué pasa? Vale. ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada. Pues vaya tontería. Vale. Le damos aquí. Pilla esto. Esquirlas, tal. Esto también. Retales, tal. No sé qué. ¿Y ese punto luminoso azul? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Detectas una zona con un leve aura de algún ser vivo. Aunque no distingues nada sobre quién o qué podría ser. Sientes con claridad que estás sufriendo. Ah, vale. Espera, vamos a pillar esto. Bien. Ves a un bandido herido, agarrándose el costado, débil y agotado por el dolor. Se suponía que sería un golpe fácil. Tenía que haberlo sabido. Intentar ayudarlo. Intentas ayudarlo con todo lo que tienes, hierbas, pociones, magia. Parece que nada funciona. El bandido, consciente de que es su final, se despide de ti. Un poco tarde, pero es mejor que nada. Toma aliento por última vez y mira a su alrededor con gesto pacífico. Su cabeza se derrumba y se le cierran los ojos. Está muerto. Qué lástima, tío. Pues nada. A lo mejor si hubiera traído a Calibretto hubiera sido capaz de curarle. No lo sé. Siempre nos quedará la duda. Vale. Aquí hay libros. Lo dejo para que lo leáis. Y lo quito. Le damos caña a esto. ¿Cuánto nos queda de mazmorra? No sé. No me encontré el mapa todavía. Vale. Mira, precisamente el mapa. Guay. Lo pillamos. ¿Y esto? Uy, esto creo que sé lo que es. A ver. Pasas junto a lo que parece un cráneo humano normal. Sin embargo, se gira en tu dirección y te habla. Disculpa, disculpa. Espera un momento. Verás, parece que tengo un problemilla. Se ríe con educación. Ya que me he separado del resto de mi cuerpo. Me vendría bien una ayudita. Oh, ¿cómo puedo ayudarte, señor cráneo? Un cráneo parlante. Qué original. ¿Cómo puedo ayudarte, señor cráneo? Una gente muy mala quiso arruinarme en la vida y en la muerte. Me decapitaron y enterraron mis huesos en otro sitio. No sé dónde están. Pero si me ayudas a recomponerme, quizás tenga algo que te parezca valioso. Lo cierto es que llevo aquí unos huesos. ¿Valdría cualquier hueso? Llevo aquí unos huesos. Sí, por fin, un avance. Empecemos. Lo primero es lo primero. Deberíamos ir del cuello hacia abajo. A fin de cuentas, no se puede unir una pierna a la nada. ¿Qué colocas primero? Su mitad inferior, su torso y sus brazos. Bien. Coge las costillas, el brazo y lo que encontraste, si los colocas solamente en su sitio. Por algún tipo de magia, el cráneo se acopla inmediatamente. Vaya. ¿Quién lo iba a decir? Ha funcionado. ¿Y ahora qué? Parece que ha desaparecido un brazo. Bueno, no importa. Ahora que tenemos mi mitad superior, solo nos queda la otra mitad. Te mira con expectación. Te falta un brazo. Que un radio me parta. Que un radio me parta. No, unir la mitad inferior. Cuando colocas la pelvis en su sitio, el cráneo empieza a comentar lo mal que haces tu tarea. Que él lo haría mejor y que de hecho casi cualquiera podría hacerlo mejor. Finalmente, toda la mitad inferior queda restablecida. Continuar. ¡Ja! Mortal imprudente. Ahora que vuelvo a estar entero, puedo sembrar la destrucción por el mundo. Tú morirás antes que nadie. Observa el poder de Paxius Ren. Te preparas para un ataque. Joder, qué bien. Obsérvenme a auténtico poder. No puedo moverme. ¿Qué? ¡Ja! Notas que Paxius ha realizado cierto esfuerzo, pero no se ha movido ni ha hecho nada en absoluto. Vaya, qué raro. ¿Por qué no puedo moverme? Oh, claro. No tengo ligamento ni músculos, pero otros esqueletos se mueven. No es justo. ¿Cómo lo hacen? Según habla, ves un objeto brillante que centellea entre sus costillas. Preguntar por el objeto. ¿Qué? ¿Eso? Oh, es mi medallón. Mi medallón de Po. Quiero decir, mi relicario maldito. Hace que cualquiera que no sea yo pierda la mayor parte de su inteligencia y su sensibilidad. Supongo que a ti no te afectaría mucho coger el objeto. No hagas... ¡Eh! Paxius intenta detenerte, pero no puede. Es como quitarle un caramelo a un esqueleto. En cuanto te guardas la gema, el esqueleto se derrumba en la mesa, ahora sin vida de verdad. Toma, cadena de vida falsa. ¿Qué te dé? Bien. A ver. Vamos a echar un vistazo. A Garrison, por ejemplo. ¿Cómo le vendría eso? Vale. Esto da vida por un tubo. Bien. Bien. Al humón le viene bien. 330 de vida. Pero me quita un poquito de crítico. De momento no lo voy a poner. Si luego veo que lo paso mal, me lo pienso. ¿Cómo de grande es la mazmorra? Bueno, queda un poco. Uf. Bueno, pistachos. Creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí, ¿vale? La verdad es que está bastante bien. Estoy bastante contento con el grupo, la verdad. Es muy, muy, muy bueno. La verdad es que creo que es bastante bulky. Como tengamos la... O sea, bulky no. Agresivo. Al revés. Es bastante agresivo y es bastante bestia a nivel de ataque. Y si al humón es capaz de meter las buenas curas con los escudos y tal y mantener vivos a los colegas, pues tanto Mónica como Garrison se encargan. Se encargan completamente. Hay quien dice que Garrison pega más que Mónica. A ver, Mónica tiene un ataque que normalmente la gente no lo utiliza nada, 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 nada. Y es muy bueno, ¿vale? Tiene dos, en realidad. Tiene el tema de ponerse en sigilo y luego pegar una emboscada. Que sí, hace muchísimo daño, pero primero te tienes que poner en sigilo, ¿vale? No es tan fácil. Gastas primero un turno en ponerlo en sigilo, luego pegas la emboscada. Y hasta que lanza la emboscada pasa tiempo. Sin embargo, si tú pegas el Ejecutar con la Ráfaga de Garrison, aunque pega menos, pues es que son 805 de daño. Y si tiene 30% menos de la vida o menos, le pega 900 y pico. Pero es que además tiene una pasiva, ahora en ventajas, que es el Ejecutar 2. Que dice que ahora para tener el plus de daño no hace falta que tenga el 30%, vale con que tenga el 60%. Entonces, claro, si Garrison pega al Berserk, lo va a dejar un enemigo por el 60% mínimo, mínimo, mínimo. Luego viene ella con el Ejecutar y la Ráfaga de Garrison y lo revienta. Pero lo revienta infinito. Lo revienta increíble lo que lo revienta, ¿vale? Así que eso. Tener en cuenta ese ataque de Red Mónica porque es muy bueno, ¿vale? Muy, muy, muy bueno. Yo desde luego estoy muy contento con ese ataque. Es una brutalidad. Nada más pistachos, lo vamos a ir dejando ya por aquí. Lo digo en todos los vídeos. Si os gusta la serie y os gusta el contenido del canal y las cosillas que vamos haciendo, pues no lo dudéis. Suscribiros, dejarme un buen like, seguirme por las redes sociales. Y si estáis interesados en compartir mis vídeos por las redes sociales, pues me haréis un inmenso favor. Nada más pistachos, vamos a seguir en el próximo episodio dándole cañita a la mazmorra. Y a ver si la acabamos en heroico y luego, por supuesto, a jugarla en legendario, ¿vale? Cuando ya tengamos un poquito más de equipo y vayamos un poquito más preparados. Así que nada más. Hasta el siguiente capitulazo de Battle Chasers, pistachos. Hasta luego. Chao.